Así es, hay una institución, Ramón, que tiene, es una institución de larga data al servicio de San Francisco de Macorís que ha estado siempre trabajando, la vemos en cada uno de los operativos, no solamente en Semana Santa, sino siempre participando y ofreciendo el servicio. Queremos invitar que nos acompañe, por favor, el doctor Luis Smuldot, del Cuerpo de Bomberos, que nos acompañe aquí en el set central de esta cobertura 2023 de Telenor, para que, pues, conversar un poco con el doctor sobre esta interesante participación, como siempre, que tiene el Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís. Gracias, Montilla, gracias, Luz y gracias, Ramón. Gracias, coordinadora general, Joani, a los camarógrafos, a los ejecutivos de Telenor por esta cadena de Semana Santa, Formación e Información a la Nación 2023. A mis hermanos de la Defensa Civil, de la Cruz Roja, de Rescate del CURN y demás organismos, a mis compañeros oficiales superiores y subalternos que nos acompañan. Gracias por permitirnos dirigirnos al país, al mundo, ¿por qué no?, a través de este esperado anualmente en Semana Santa, transmisión de la cadena de Telenor. El Benemérito Cuerpo de Bomberos, junto con los organismos de socorro, hemos trabajado sin cesar 24 horas en nuestro organigrama preparado del CCLO, junto con el COE, junto con la gobernadora, con el PMR y con todo lo que tiene que ver con lo que se desarrolla nacionalmente en este operativo. En lo que corresponde a los bomberos, nuestra misión sagrada de salvar vidas y propiedades, porque nuestro compromiso es el servicio, nuestra meta es la eficiencia y el fuego evita lo que no es cosa de juego. Nosotros estamos muy preocupados y queremos aprovechar esta oportunidad para que ustedes como verdaderos formadores, como verdaderos informadores, como verdaderos productores de programas, como la persona que la ciudadanía escucha como verdaderos orientadores, que en sus programas y Telenor Yohani, a los ejecutivos que pongan diario varios cintillos en todos los canales, pidiéndole a la ciudadanía, sobre todo en el campo, a los productores de arroz, que por favor no enciendan las parcelas después de la cosecha, porque cada vez que esto pasa, cruza un humo negro, un humo blanco intenso por todas las carreteras, avenidas y callejones y caminos del país y se producen muchos accidentes de vehículos de frente, sobre todo porque el humo no deja ver en las carreteras, el tránsito. En las montañas, en el campo, que por favor eviten los fuegos forestales, miren cuántos fuegos forestales han ocurrido. Ojalá Telenor ponga un cintillo permanentemente. Nuestra misión en los cuatro días, el jueves santo, el viernes, sábado y domingo, tuvimos el jueves santo una salida, el viernes dos y el sábado, siete salidas. Una persona atrapada en un ascensor, un edificio, lo pudimos rescatar. Otro con problemas mentales en una casa atrapada, también lo pudimos rescatar. Dos incendios en viviendas y dos accidentes de tránsito con personas atrapadas y otro servicio más que pudimos brindar en nuestras funciones de servicios a la comunidad. Acuartelamos unos 140 miembros de los departamentos de la permanente de apoyo empresarial, de ingeniería estructural, de los voluntarios, de los bomberitos y de Asomne, la comunicación de 11 metros y 2 metros. Así pudimos desarrollar una gran labor y cumplir con nuestra misión de hacer nuestro trabajo ayudando a los organismos de socorro a salir bien, con hechos que no hay mucho que lamentar en toda nuestra provincia y quizás en nuestra región. Muy bien, gracias doctor por esta participación, por informarnos sobre estas acciones que desarrolla el Cuerpo de Bomberos. Ojalá que podamos todos acatar estas informaciones y evitar que estos fuegos sigan ocurriendo en nuestro país y en esta zona de San Francisco de Macorís. Muchísimas gracias al doctor Luis Esmurdo.